¡Suscríbete al canal! 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 Es la forma fase fea esa. La forma de fielder. Dale energía, pero quítale más. Si, al menos sale un golpe crítico. O te vas a morir ya. Nail. Pobre Nail. Si no te pusimos con Piccolo, no eres demasiado útil. Persigirte. Quiero dejar a los fuertes para el final, porque si no me va a dar... Piccolo, a ver cuándo aprendes Maca con Shao Fu. Piccolo de energía. Un puñetazo. Vale. ¿Ahora que lo voy a hacer? Pues voy a trollear, colega. Y también me ha derrotado por no usar objetos. Y me ha reventado también. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Zarbu no Karehu. Dikuru. Eh... Ozaru. Este es el jodido. Este es el... Este es el rival jorobado, ¿sabes? Es el... Eh... Piedra Lunar. La una la he perdido. Bueno, Piccolo, vamos a intentar curarte un poco, pero... Es que quita mucho, quita mucho, amigos. Es que quita mucho. Es que quita mucho. Es que quita un montón. El puñetazo simio. Vamos a usar a Yancha. Ya os digo que los mejores para el final. Quiero que veáis esto, pero vamos, no va a hacer gran cosa. Ah, pues la quita bastante. Es de un pisotón. Esto... Aquí la... Aquí... A Ozaru la han chetado demasiado, eh. A Ozaru la han chetado demasiado. ¿Qué quieres que os diga? Ja. Y le quita una poca cosa. Es que es eso. Eso, falla, falla. Toma. Ozaru. Al carajo. Te imagino que el último... Rival que tiene será... El amigo... Goku. Porque si cogía inicial... Transformar Super Saiyan, ¿verdad? Super Saiyan Goku, lo sabía. Bueno. Pues irte tal y quitarle un poquito de... De energía. Get it. Nooo. Solo me queda 1 Super Saiyan. Padre contra hijo. Hame, Hame, Hame. Aumenta el poder. Pues yo voy a aumentar mi nivel. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Según de Sheki, me ha reventado... Me ha quitado un montón de vida. Cabronazo. No. No. Que tramposo. A ver. Esto que es. No surge efecto. Pues creo que me va a matar. Onigiri. Uff. Poca cosa, eh. Vamos a... Vamos a ver. Va, ha derrotado. Has tenido suerte, marica. Has tenido suerte. Mucha suerte. Pues lo que voy a hacer amigos, lo voy a hacer es entrenarlos un poquito más, o lo intentamos otra vez. Que narices, a mi el dinero me importa un carajo, pero a este tiene que caer por mi narices. Además, el dinero me da igual, la verdad. Pues lo que vamos a hacer amigos, es... hasta que caiga. Viva el uso a Zerbun, Nihil de Sparring. Ah, bueno, que no tengo ya, esa es la putada, macho, que no tengo, casi se la mayor. Se me ha olvidado comprar, me ha olvidado comprar medicines, tiene que haber comprado más. Bueno, aquí me va a derrotar otra vez, pero te digo yo que antes de que acabe el episodio me le tengo que ir a reventar, como sea. Vale, si es que a los Zaru, la han chetado mucho a los Zaru, no? A los Zaru la han chetado mucho, es que es demasiado fuerte porque la han puesto. Vamos Piccolo, sube de nivel. Vale, a nivel 14. Vale, ya que está Piccolo, ya me le van a reventar, que maldad, que le quite algo de energía. A lo mejor cojo contra Kerelin hace algo. No sé yo, no sé yo, ¿eh? Bien, —¡a exacto soy cero de un tit chewy deep! ¿Sography en cuáles ¿es tuviste el TCsha? Maja, es la misma clave. No sé, tienes gente, estoy digamos empezando, así. Solo las escucha es la Fine Kerelin hace cosas que líos. Estoy lyما dando por encima de una bola de hirelas. Yo tengo que ir한다, no sé si papá. Yo tengo que ir en este ta flash, o pero tú bien. No sabes una botta muy buena cosa. No se me hace crítico, es tramposo, pero muy tramposo, vamos, amigos, es tramposísimo, esto lo paso ya de eso, me va a derrotar otra vez, así que me di juego. Si, otra vez al Super Saiyan Goku, Kamehameha. Yo esta me la he dejado Groggy, me da igual, me da igual, me da igual las veces que me derrotes, tú vas a caer, tú vas a caer, por mis narices a mi, maldito Kamehameha, tú caes, tú caes. Yo he comprado un poco más de pociones, por lo menos. ¿Dónde estáis? Ahí. Sí, 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 todas. Me da igual arruinarme, no sé cuánto tiempo llevamos ya, pero es que no he avanzado con el cabrón este. No he avanzado nada con este cabrón. Esto me vas a cobrar, desgraciado, tú ya me estás cabreando. ¿Qué me vas a cobrar? Ya no me mata, qué tramposo. Esto vamos a pasarlo rápido ya, ¿para qué? Ya habéis visto qué sostiene, ¿no? No. Porque las pociones creo que las voy a reservar para... ya van a reventar Krillin. Así que como van a reventar Krillin... Venga, que sí, que sí, que sí. Gracias por la experiencia. El pobre Yancha aguanta más de lo que yo creía, ¿eh? Hace bastante culpa con ese movimiento, pero como es un abusivo este Opharu de mierda, ¿eh? Que sí, que muy bonito, que sí. La última vez estoy crítico, el trasposo. ¡Ah, qué sé! Que me da igual, que voy a ir a por ti. Ya me estás cabreando, hombre. Que voy a ir a por ti, me da igual arruinarme, que tú vas a acabar. Vas a cobrar sí o sí. Vas a cobrar sí o sí en este capítulo, por mis narices. Además, con cada derrota más fuerte me hago. Lo digo ya, hombre, tus trampas este. Que no subas tu velocidad. Vamos, que llevo ya... Seguro que llevo más de 10 minutos y no he avanzado nada. Amigos y amigas, yo quiero por lo menos avanzar hasta el S. Qué, realmente years buscando, ya ad A mí el G��릴, y a Greal y Grealish le juro, que creerá que será útil. A mi cri魁 es la más función tan grande que yo creo el dio pero buscaré la última vez. A ver, ¿dónde está? Revida de ese ten. Revida de Satán. Eso es. Vamos a pasarlo rápido, que ya habéis visto lo que hace, amigos. Vuelo de energía. Las pociones para los luchadores útiles. Sí, ma. Revento ya, gracias. No se me ha ido. Encima falla. Bueno, Tenshin. Voy a usar de Sparry ni voy a apurar la Jancha. Al menos si es un poquito útil, también. También. Claro, es que claro, claro, claro. De un pisotón. Puto Zaru. Vamos a hacer Kamehameha. Lo quiero es morir yo. Esta vez tu Goku Superseña va a morir. Por mi nariz es que tú mueres, pero nunca Kamehameha. Es que se hace fortaleza, se fortalece el cabrón. Lo ha hecho bastante ocupar. Estoy por darle una bebida antes de que... Ya ves tú lo que me ha quitado el Kamehameha. Media barra. Está muy chetado en el equipo de este nen. Ah, esta vez por fin ha caído. Hala, probate. Te digo yo que en este capítulo te iba a trollear. Has trolleado pero bien. Has trolleado pero bien, pero vamos. No sé que será eso, pero vamos. Bueno, vamos a seguir un poquito más amigos. Que solo me ha machacado el puñetero Gary y ya está. Se lo iba a saber hubiera entrado en el gimnasio antes. Vamos a cuidarlos. Y vamos a continuar un poquito más, pero me habré tirado unos 10 minutos. Intentando biencer al cabrón este. Al menos habéis visto a Gohan Super Saiyan. Bueno, aquí. No. Lo que vamos a hacer es derrotar al Bidder. Que narices. Vamos a derrotar al Bidder. A ver, vamos a poner algún chadol para que suba un poquito de nivel. ¿No? También amigos. Luego ya después, después de derrotar al Bidder, pues... Después de derrotar al Bidder, amigos, iremos al puente de arriba. Al puente Pepita, original. Tiene un Messi. Y Memel, me va a enviar a Riku. Me va a enviar a Tucio. Anda, voy a cambiarte porque eres tan manco. Vale, vamos. Y ahora... Pues Jensher va a estar útil de lo que quería. Al menos me ha quitado bastante el maldito... Sin técnica. Esta técnica es Rojafufuquena. Lo ha hecho bastante. Rikuumbuster. Lo que haremos, amigos, es, si puedo, vencer al líder y luego lo quitaremos, y ya, si joder tío Piccolo, no me jodas, te tengo que entrenar más, eh, te tengo que entrenar por lo menos al que alcances al nivel 19, para que evolucione. Vamos Nail, Cell Pupas, Bola de Energía, al menos así vais un poquito más de Jeff King, ese ataque hace mucho daño, Dios, otro Karofu, espero que el jefe de los Namekianos, que es el gordito, el que salía en la saga Namé, que aumenta un poco los poderes de Gohan y de Krillin, que luego el pobrecillo pues acaba como acaba, ¿no? Está enfermo, pues él, creo que es el líder de este gimnasio, power up tu padre, power up tu padre, ala, muerto, ha subido el nivel al tensión, Aprende al quien sea, en Transcensión, digo Krillin, aprende al quien sea, vale, vamos a curarlos, y vamos a enfrentarnos al otro, con otra más experiencia mejor, amigos. Bueno, espero que os haya gustado el episodio, un episodio bastante troll, venga guapú, a ver que tiene usted, me va a enviar a un Duduri, que yo envío a tensión con Karate-chan, Duduri es a Punch. Y bueno, espero que os guste, solo y si se hace un poco largo, pero el cabrón de Namek me ha hecho mucha pupa, es un puñetero gozaru. Headbond, será el golpe cabeza ese, ¿no? A ver si pico la prenda de Macaco en Sanfoyá, por Dios. ¡Guelos! ¡Si pico la de Energía, mira usted! Yo hago un puñetazo en Laqueré. ¡Guelpe crítico! ¡Bien, bien, bien! Piccolo nivel 15. ¡Hombre, ya era hora! Macaco en Sanfoyá, aprendido por fin. Tenía z'arbon. A ver cómo es el Macaco en Sanfoyá. Macaco en Sanfoyá. Es algo así como el ataque furia, ¿no? Ya me ha matado... ¡No me dejes hacerlo! ¡Eres un trompas! Me imagino que el Macan con Shapo equivale al ataque furia, ¿no? Encontrar más golpes más fuertes se hace. Este ataque es muy útil, con la Zoro me ha servido un poquito, pero vamos... ¡Pobre Yancha, tengo que entrenarle más! ¡Pobre Yancha! ¡Pobre Yancha! ¡Pobre Yancha! ¡Bueno, Naile! Luego, después de fuera de cámara, voy a entrenarlos un poquito más amigos. Porque me están metiendo una... ¡Me están metiendo una paliza de hoyo! ¡Y estos son sólo los subordinados del líder! Y bueno, ya lo he dicho, señor Haters o Haters... Si no os gusta, no veáis el vídeo. Los dislikes me la soplan. Que me deis dislikes, ¡adelante! Nadie los va a ver. El único que los puede ver soy yo. Y me la pelan a totalmente, amigos. Me la pelan completamente. Voy a hacerle un Kamehameha. Soy Super Saiyan. Hasta luego, Zarbon. Imagino que cuando llegue al nivel 36 o al nivel 32 Se evolucionó el Super Saiyan Dios, ¿no? Super Saiyan Dios, no. Super Saiyan 2. Bueno, cobrado tú también. Me llega el turno de enfrentarme al Lidl y lo quitarémos. Turno del Lidl. Y si me derrota, pues nada. En el siguiente episodio, amigos. Tampoco quiero hacer el vídeo muy largo, porque si no... A ver, luchaduris. Tensión. Venga, Yancha. Que seguro que si le entreno a más eres bastante útil, ¿eh? Hola, amigo. Vamos a luchar. Comparte contra el líder. El jefe de los Namekienos de la Lidl. Ah, pues no. Creía que era el gordito. Es un Namekieno. Es Muri. Me envía a Gingin. ¡Sukan! ¡Cambia el cuerpo! ¡Aguanta un poquito, Yancha! ¡Quítale algo de energía! ¡Ah! ¡No está mal! ¡Para el animal que tiene! ¡Pobrecillo Yancha, ese es el Pupan! ¡Oh, hombre! ¡Papá! 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 ¡Al menos tiene dos luchadores nada más! No tiene... No tiene... 5, 4 o 3. ¡Cala, he hecho...! ¡Tensión! ¿Acuánto que sea un golpe, por lo menos? ¡No ha hecho golpe crítico! ¡Trompas! ¡Amáquina, qué tramposa! ¡Hasta en este hack es tramposa! ¡Nail! ¡Te toca cubrir! Ja, ja, ja... Que ya lo he dicho, amigos. si me derrota el líder me derrota pues el siguiente episodio lo vento. Voy a ir a por él pero ya con un poquito más entrenado. Quisiera subirte el capítulo por ahí, porque si no... Joder macho. Nail, hazte un poquito más, al menos aguanta más que tensión. Me va a dejar con 2 PS1. Ah, con 4. ¿Qué poco le pinta? Shuken, ¿no hace cambio? Fiu. Desde luego, los mejores que están en mi equipo son Krillin y Super Saiyan. No, 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 a los mejores los dejo para el final. Gracias por interrumpir. Pues ahora ha ido. ¿No? No me ha dicho dos. Esa bonita voceña ahí ha hecho trope encima. Se ha curado el guarro. Esa vocecilla que ha salido de fondo ha sido mi hermosa amadora. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que quiero que mis chubes vean el otro! ¡Moco Giju! ¡Aquí es Freezer! ¡Me lo juego! ¡Vamos! 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 A ver que le quita esto. ¡Sukan! ¡Venga que sí! ¡Que te estás enrollando mucho! ¡Giju ha caído! ¡Lo sabía! ¡Todo lo sabía! Así que su último... ¡Uhhh! No sé, ¿eh, Kritin? No sé yo, ¿eh? Te va a hacer mucha pupita, ¿eh? ¡Kinesis! 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 ¡Hostia! ¡No es... ¡Ah! ¡No es FK! ¡Perfecto! ¡Cáratechón! ¡Use escudo para mejorar su defensa como cobardín! ¡Hostia! ¡Krylin! ¡Se ha vengado de lo lindo! ¡Uff! ¡Que bueno ese Krilin! ¡Para que luego digan que es un inútil, amigos! ¡Para que luego digan que es un... ¡Kinesis! ¡Kinesis! ¡Hombre! ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! A ver... ¡Kinesis! ¿Cuál qué potencia tiene? ¡80! ¡No está mal! ¡Ehhhh! ¡Pues sí por borrarle este! ¡He borrarle este! ¡Y le enseño a Kinesis! ¡Krylin ha derrotado a Friesen! ¡Y Líder Muri ha perdido! Yo pensaba que viendo al Namekiano pensaba que era el gordito que le... Luego aumenta los poderes a Goan y a Friesen... ¡Pero no! No sé qué será... Es ojo... ¡Ah! ¡Ojo maligno! Como Friesen... ¡Pues bueno, amigos! Me voy al centro Pokémon... Me voy al centro Pokémon a curarlos... Y el episodio de hoy termina... Terminará... Vamos a adelantar esto... Lo dicho, amigos... Espero que os haya gustado esta tercera parte... A los Hatter que les urce... Si no les gusta que se aguante... Yo lo voy a seguir subiendo, la verdad... Ya es que me ha entrado mona hasta de pasar mano entero... ¡Qué narices! Espero que os haya gustado, amigos... Y gracias por ver el vídeo... ¡Chao! 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 ¡Chao!